Bienvenidos a mi canal soy Facundo y hoy les traigo un nuevo tutorial dedicado a Angular 4, un framework mantenido por Google para javascript estándar para crear webs de una sola página o SPA por sus siglas en inglés. Es uno de los frameworks más populares para desarrollar aplicaciones modernas y escalables del lado del cliente. Si quieres ser un desarrollador frontend o fullstack o incluso si ya te dedicas al desarrollo web es casi obligatorio aprender Angular 4. Ahora Angular sirve para javascript pero el núcleo de su programación es un lenguaje llamado TideScript. En esta serie de tutoriales que les voy a entregar trataré desde los aspectos más básicos y sencillos hasta los más avanzados. Para comenzar vamos a necesitar un terminal para ejecutar comandos, para descargar dependencias o instalar algunos software. Si estás desarrollando en Windows lo primero que vamos a hacer es descargar el terminal git e instalarlo. Para eso debes ir al sitio de git y te descargas este terminal. Ahora si estás desarrollando en Linux solo necesitas abrir tu terminal. Una vez que nos descargamos nuestro terminal git vamos a poder utilizarlo. Siempre es importante que git lo utilicemos en modo administrador. Acá yo estoy desarrollando Windows en este momento y ya tengo instalado la git bash. Ahora lo siguiente que vamos a hacer una vez que tenemos instalado git vamos a necesitar Node.js. Para ello vamos a ir al sitio de Node.js. Aquí en el sitio Node.js lo ideal es descargarse la última versión en LTS porque bueno es una versión que nos proporciona soporte por más tiempo. Yo ya tengo instalado Node.js así que no me lo voy a instalar. Para saber si tenemos una vez que instalamos Node.js para saber si se instaló correctamente podemos abrir un terminal. En el terminal escribimos npm-version apretamos enter y esto nos mostrará la última versión de npm que se instaló cuando instalamos Node.js. Pero bueno ¿qué es npm? Es un gestor de paquetes que necesitaremos para entre otras cosas instalar Angular.js. Angular.js. Angular.js es una herramienta que nos proporciona Angular.js. Aquí en el sitio oficial de Angular pueden ver cómo instalarse Angular.js. Para ello debemos ejecutar en nuestro terminal el comando npm-install-g-g. Esto es para que se instale de forma global. Angular.js. Simplemente escribimos eso en nuestro terminal npm-install-g-arroba-angular-g-g-g. También lo tengo instalado así que no lo voy a hacer. Ahora ¿cómo podemos verificar que tenemos instalado NG? Simplemente tecleamos NG espacio-guión-guión-versión. Ahí tenemos instalado Angular.js. Como pueden ver acá aparece la versión que tenemos instalado. Angular.js es una mágica herramienta que hace que el desarrollo de aplicaciones sea más rápido y más fácil de mantener que si lo hiciéramos todo a mano. Angular.js es una herramienta de interfaz de línea comandos que puede crear un proyecto, agregar archivos y realizar una gran variedad de tareas que realmente nos van a hacer la vía muy sencilla cuando estemos desarrollando en Angular.js. Una vez que terminó todo este proceso que ya tenemos instalado npm con lo que instalamos Angular.js. Vamos por lo siguiente que tenemos que tener instalado que es nuestra IDE. Para ver qué IDE es la mejor para desarrollar en Angular podemos ir a la parte de recursos del sitio oficial de Angular y acá tenemos en IDE estas las que nos recomiendan. Angular IDE. Como verán la IDE pueden descargárselas o también pueden utilizar npm para instalarla. también tenemos esta IDE que es muy recomendable la cual es de la misma empresa de WebStorm. WebStorm es para mí una de las mejores IDE que hay para desarrollar con Angular. Y también está Visual Studio Code que es otra excelente IDE desarrollada por Microsoft. Esta IDE es muy buena sobre todo porque tiene un gran reconocimiento de TypeScript que es el lenguaje en el que estaremos programando toda la lógica de Angular.js. Bueno, ahora que terminamos de descargar todo, que terminamos de instalar todo, podemos ir a nuestra terminal. Y en nuestra terminal nos posicionaremos en la carpeta donde queremos comenzar a crear nuestro proyecto. Para ello, en mi caso, voy a ir a mi carpeta donde suelo colocar todos mis proyectos. Como ven, con el comando CD voy navegando a través del árbol de directorios hasta llegar a la carpeta donde quiero. Acá, con el comando LS me va a mostrar que tiene esta carpeta. Que bueno, ya tiene un proyecto que está viendo que es Angular01. Ahora, para crear nuestro primer proyecto vamos a utilizar la herramienta ng. Para ello, simplemente escribimos como nos explica acá en el sitio de AngularClip. ng espacio new espacio y el nombre de nuestro proyecto. En este caso, vamos a ponerle Angular02. Apretamos Enter y ahí AngularClip nos va a comenzar a crear las carpetas que son necesarias y a descargarnos todas las dependencias. Acá, como pueden ver, ya creo todos los archivos que son necesarios y ahora me está instalando los paquetes por medio del comando npm. Bueno, ahora que terminamos de descargar todo, ingresamos a la carpeta de nuestro proyecto. Para ello, lo que debemos hacer es ponerlo en nuestro terminal. Escribimos cd barra angular02 y estamos en la carpeta de nuestro proyecto. Con el S vamos a poder ver que tenemos ya nuestras carpetitas y nuestros archivos que son necesarios para el proyecto. Una vez que se terminó esto, podemos empezar a correr nuestro servidor. Eso lo hacemos con ng serve. El comando ng serve comenzará a robar un servidor de pruebas que nos servirá para poder ver nuestro sitio mientras lo estamos desarrollando. La primera vez que ejecutemos este comando en nuestro sitio va a tardar un poquito porque debe compilarse todo el sitio. Al terminar de compilar nuestro sitio, vamos a la dirección en nuestro navegador que nos asigne el servidor. Acá, como estamos viendo, la dirección que nos va a asignar es localhost 2.4200, es decir, que nos asignó el puerto 4200. Y bueno, ahí está. La compilación fue todo un éxito. Así que ahora vamos a localhost 2.4200 y vamos a poder ver a nuestro primer proyecto en Angular 4. Y bueno, eso es todo por hoy. En el próximo video les voy a explicar un poco más de la arquitectura Angular 4. Y vamos a comenzar a tocar un poco de código. Saludos a todos y todas y que el día les sea leve. ¡Suscríbete al canal!